Retornamos al gobierno en el 2004 y en tres meses inauguramos la Biblioteca Pedro Mil. Esa es la diferencia entre mi caso y realidad. El expresidente Leónel Fernández criticó el discurso del presidente Luis Abinader y dijo que durante sus gobiernos se impulsó una verdadera transformación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es comparar precios de obras construidas con otras que son mera ilusión hasta el momento. Por tanto, no podemos comparar mitos con realidad. Los pronunciamientos del presidente del partido Fuerza del Pueblo surgen a raíz de lo dicho por Abinader de que en su gestión se construyen tres extensiones de la Casa de Altos Estudios con el mismo presupuesto que se levantó solo el parqueo de la UAS en el año 2011. O también le es difícil que la ampliación del metro Los Alcarizos cueste un 25% El expresidente restó méritos a las declaraciones de Abinader quien dijo que la extensión del metro de Los Alcarizos costará un 25% menos de lo que costó hace 15 años. Hay un metro que funciona, hay otro que está en la cabeza, el presidente. Entonces no podemos comparar algo que existe, que además es utilizado por 110 millones de dominicanos cada año, 10 veces la población dominicana. Eso lo hicimos nosotros, no es la obra del PRM. El presidente de la República siguió hablando... En tanto, el alcalde de Santiago y aspirante a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, aseguró que el discurso fue una obra teatral y que no enfocó problemas esenciales. Hablar de obras para la República Dominicana a los dos años de su gobierno y no poder recibir la primera obra concluida o avanzada para bien de la República Dominicana creo que fue bastante frustrante. A través de un tuit, la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, y aspirante a la presidencia del Partido Morado, expresó En el país en el que vivimos, los dominicanos volvieron los apagones, el 911 está deteriorado y los programas sociales son objeto de fraudes mayúsculos. Añadió, el pueblo dominicano no está bien, está cansado de excusas y discursos vacíos. El expresidente Fernández y otros dirigentes políticos criticaron además que el gobierno no haya podido frenar la inseguridad ciudadana que afecta a la población. Rosalina Lora, Noticias S.I.N. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.